bueno este día estamos haciendo un reportaje desde acá de la carretera los chorros tráfico pesado pesado porque sólo camiones grandes van pasando y hace rato como unos 10 minutos traemos aquí a venir en esta cola sucede que están haciendo un viaducto supuestamente van a mejorar esta carretera verdad andamos acá este mi papá jaime y yo porque tenemos ya desde ayer por la tarde que hemos llegado a esta zona en trámites y movimientos para para bueno me reí porque se cayó algo aquí pero lo demás es serio porque la salud de mi papá este ha salido bastante delicado como les mencioné en el en vivo el otro día un problema de circulación me han dicho que posiblemente lo operen nos han dejado estudio tras estudio nos dejaron que lo vieran tres médicos solo para este día aparte de eso él tenía su hemodiálisis y también exámenes electrocardiograma TAC abdominal, angiotac, exámenes de sangre y ahorita vamos para que lo vean dos médicos más un cardiólogo y el doctor que ve pulmones no sé cómo es la especialidad como es el nombre entonces agradecido aquí que Jaime me anda acompañando porque ha sido de mucha ayuda ayer estuvimos durmiendo en la capital y dormimos a gusto ahí solo Jaime de verdad que dicen que no durmió tan a gusto si el detalle está en que como poco costumbre de dormir fuera de casa entonces este me cuesta un poquito reconciliar el sueño fuera de casa verdad y pues eso no es lo mismo comodidad de la casa de uno a quedarse en otro lugar aunque el lugar estaba bonito lo quedamos en el hotel de Barcelona ah pues bien, este no, este en el Hilton en un hospedajito y pues gracias a Dios pues bendito Dios que Henry y mi tío Florilán pues también tuvieron un descanso placentero sí, un descanso reparador porque mi tío desde que llegó él llegó a descansar y se quedó y el dolor, no había dolor en él había, o sea, gracias a Dios que hasta el dolor mermó sí, verdad, ahorita sí va un poquito malito de su dolor en el pie pero siempre confiando en Dios que él pues va a ir siempre haciendo la obra como lo ha ido haciendo hasta el día de hoy verdad, porque Dios siempre va abriendo brechas va abriendo caminos y pues ahí vamos la fe siempre la tenemos en lo alto y la fuerza de voluntad de Cartagena ese deseo de aferrarse a la vida y de seguir comiendo frijolitos con nosotros le damos con todo, verdad tiene esa gran fortaleza y pues este la verdad que es un proceso que hemos traído ya desde hace días con él venimos ahí luchando pero la fuerza que tiene mi papá es única, logramos con Jaime él tiene un gran positivismo también quiero agradecer a las personas que están orando ahí por nosotros especialmente por la salud de mi papá se agradecen muchísimo primeramente Dios va a salir de esta pues una cirugía le han dicho que lo van a hacer el pie de su pie y a unos deditos ya pues están negros dice el doctor que ya no se pueden recuperar ya murieron y bueno nosotros este disfrutamos el andar acá también siempre oramos le pedimos a Dios que nos ayude verdad y pues ya tenemos ya para dos días ya de no andar allá con las vaquitas con el río nada de eso hoy hablamos puro capitalino y pues eso sí mi papá duerme bien y agradecer ahí a ustedes aquí les vamos a mostrar el viaducto vamos a ver miren allá están los trabajadores allá unas grúas y el tráfico es muy pesado hasta allá se puede ver ahí está aquí este dicen que va a pasar en el aire así no aéreo como que va a pasar la calle entonces este tráfico es muy pesado porque conecta San Salvador que es la capital con Son Sonate Agua Chapán también Santa Ana y bueno todo el occidente básicamente así que por eso es necesario que esta calle esté 10 pero que no se olviden también de nosotros allá que vivimos allá en aquellas calles pedregosas que nos arreglen también y miren los vendedores aprovechan ahí están vendiendo lichitas nosotros aquí llevamos porque comentábamos con Henry que a la hora de irse durmiendo un lichazo un lichazo ya no va a ser un lichazo así como yo digamos que ahí no se come la licha y con la semilla me pega para que las pierdas ahí vamos ahorita liches o mamones pernudos aquí ahorita te están dando 25 por un dólar allá en otro país dicen que son bien caras aquí ya están produciendo miren como es es algo rico es dulcito salud así que ahí vamos siempre ahí está el tío Cartagena pero va un poquito malito de su dolor gracias por todo vamos a verlo mirando el control siempre caramente bien este mucho espero me lo bendiga también nos despedimos gracias estamos por la compañía aquí ahí va el hombre ahí está ahí está muy encantado siempre de poder ayudar porque yo me fortalezco y aprendo también del tío de esa fuerza ya se lo he dicho a él le admiro por esa voluntad no solo no solo esa capacidad sino que a ver como decirlo desde hoy lo dijimos algo bien chido porque a él no le asusta digamos lo que han dicho los doctores no tranquilo porque él tiene dijimos tiene una fortaleza física y mental sí porque algo otro solo la cuestión fortaleza física y mental no que con medios se quiebran se quiebran deprimen o viceversa o algo otro solo la fuerza mental pero no esa capacidad de física que eso ya no es cuestión personal sino que ya es cuestión de genética sí porque yo con una media cosita estoy 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 ahí verdad ya quejándome pero en ese sentido pues le admiro y yo siempre se lo he dicho a Henry cuando el tío se queja pues se queja porque así duele no que de ahí una media cosita no no le hacen ni frío ni calor se la ripan esto no es un trabajo fácil te quedo que compreaba ¿cuál? el barranco ¿sabes? a ver si ya lo van a salir no 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 si ahí si te estoy miren como se la ripan cantando mi respeto para ellos porque ellos arriesgan su vida ahí no se exponen y todo pero y los otros están echando ahí el arte llevándoles cafecito o sea o sea no compran pero pero se valora es como cuando uno busca alguien de trabajar que le ayuda a trabajar o sea se agradece porque de repente no se hay y miren y miren ahí aquí hay cruce de venado ahí está miren ¿qué dijeron ustedes? que solo allá había venado ¿qué dijeron que está allá? ahorita estoy enfocando y todo el celular ahí está ahorita la estoy detenida la estoy agarrando la estoy agarrando ¿cómo hay? ¿se anda fijando ahí? si de aquí a ver vamos a ver ahí va hay una cruce de acción hay una cruce de acción hay una cruce de acción se me hace como un miedo y el tiempo como ha llegado hasta ahí si no después la reciban hay una cruce de acción hay una cruce de acción hambre que pude voy a bajar otro ojo listo y me llevo el celular por eso lo tengo agarrado con las dos manos y aquí va la a ver ¿qué cruce la es? 205 205 ahí estamos sigan viendo